En 1899, la era de los forajidos y los pintoreros estaba llegando a su fin. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Bienvenidos a Red Dead Redemption 2. ¡Es que tengo miedo, tío! Estoy trabajando en mejorarlo. Para ver si lo puedo grabar, que hay un sistema para grabar con el pendrive. Lo que pasa es que la cámara lo más seguro es que no podré ponerla. La voz sí, porque lo podré poner. Me podré capturar la voz. Pero la cámara estoy viendo a ver cómo lo puedo hacer, pero no estoy seguro. Y nada, ya se va a hacer muy largo. Espero que os guste. Prometo mejorarlo porque es un juegazo y me está gustando muchísimo. Pero quería subirlo en cuanto antes, ya lo tuve ayer. Quería subirlo anoche, pero me fue imposible porque no sabía si volver a grabarlo. Ahora está revisándolo y tiene un par de fallos, pero no es tan grave. Y nada, espero que lo entendáis y en el siguiente se mejorará. Muchas gracias. Yo te dejo con el juego. Chao. No sé. No sé. Si no paramos de pronto, todos estarán muertos. Si es el frío, es el mes. Solo espero que la ley se pierda lo que nos hicimos. Ahí. Arthur. ¿Alguien de suerte? He encontrado un lugar donde podamos obtener un saludo. Dejame Davey resta cuando... Ya sabes. Un viejo ciudadano en el pueblo. Los bandidos. No es tan cerca. Vengan. 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 Ya. Vengan. Vengan. Abre. welfare de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 No hemos ido a ellos, así que ambos deberían de ir a la calle. Bien, hey, no tengo tiempo para preguntar. ¿Qué se fue en ese barco? Nos faltamos a ti. Eso es lo que pasó. ¡Vamos! Hey, necesitas huesos? Sí. Hey, señor Smith, vayas a la puerta. Tienes que restar la mano. Vale, pues ya estamos por aquí. Ya la podemos controlar nosotros. Vale, perfecto. Pues nada, qué bonito se ve. Qué bien que luce, ¿eh? Y ahora, ¿por qué no me dejas...? Estoy transmitiendo desde la Xbox, como lo he dicho en la intro. Antena para ir rápido. No tampoco va tan rápido, ¿eh? Se ve muy, muy, muy bien y tenía muchas ganas de jugarlo. Pero muchísimas ganas, madre mía. Qué bonito. Qué bonito. Lo estoy capturando a través de la... De la opción de transmitir al PC desde la Xbox. Vale. El revés para que el Callao frene. Tampoco ha frenado mucho. Pero bueno. Como iba diciendo, se ve precioso el juego. Por lo menos la cinemática se ve muy bien. Ahora ya, de momento, ahora hay mucha niebla. Transmitiendo también perderé un poco yo de calidad de visión. No sé si se perderá a la hora de verlo jugar. Pero bueno. Un par de días más, estaré en el otro lado. Tienes que ayudarme a elegir a los demás. Tienes el único que puedo confiar en estar fuerte ahora mismo. Tienes el fuego y la salvación. Eso es el comienzo. Eh, creo que veo algo en el camino. Tienes al frente. ¿Quién está ahí? Ah, mira. Yo no lo veía, eh. Micah. Señorita. ¿Tienes algo? Creo que sí. Voy a ir al lado del pobre. Ok. ¿Alguien de casa? Claro. Places blazing. Con luz y ruido. Suena como una partida. Vamos a ver. Y seguíme. ¿Cómo se hace Davey? No lo haces. Ni lo haces, ni lo haces, pequeña Jenny. Es demasiado malo. Davey era un verdadero luchador. Ambos de esos chicos de Calendero era... O... Era... Sí. Vamos. ¿Por qué no correr ahora? Bueno, ahora lo mantengo apretado, pero... Bueno, ahora. Qué ganas le tenía macho. Qué ganas le tenía. Qué ganas le tenía. Ahí está. Tengo la vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Estás seguro de esto, Micah? Mr. Morgan, nunca pensé que estaría tan contento de ver tu cara. Estaba un poco... soledad aquí. ¿Dónde está todo el resto? El viejo minero camp, de vuelta a la caja. Huddledo alrededor de un fuego, esperando para el padre poner comida en la mesa. ¿Has dicho antes? Bien, ahora vamos a mantenerlo, hermanos. Está justo atrás. Me ha llamado la atención. Empezamos bien. Oye, tú no has apagado la lámpara. No me has apagado la lámpara. Qué guapo la nieve, cómo se ve, madre mía. Y eso que estás de noche. ¿Ves? Eso es lo que... salen los mensajitos ahí. Lo cambiaré. En esta lo voy a quitar, el logo. Y ya veré dónde lo pongo. Le saludo. Estamos ahí... chunguetes, ¿eh? Si sale mucho eso es porque tengo que sacar el ratón de... El correo no va muy bien. Qué chulo ese, ¿eh? Y es la nieve. El... El surco que hace, qué bien. Qué bonito. Yo estoy jugando una X por normal, ¿eh? Una 1 normal. La S dicen que se ve muchísimo mejor. Me han convertido y puse RB para cubrir. Arthur, puse a la cubierta en esa caja por ahí. Arthur, salga en la posición. ¡Vamos! No, no, estoy a cubierta. ¿Dónde quieres que me ponga? Arthur, ¿qué estás haciendo? Yo dije, salga de la vista. ¿Aquí no me deja? Ah, vale, sí. Vea el cobertizo. Ah, vale, que no sé si ese... Que esto no era. ¿Esto será un beluzo o qué? ¿Pasas o no pasas? Oye, me estoy mosqueando, ¿eh? Ahora, vale. Tienen todas las fiestas ahí montadas. Ah, mis amigos y yo, bueno, nos llegamos a algún problema en el camino, perdimos en el estómago. Ah, señorita. No podemos ayudarte, señor. Tengo gente que... Arthur. Arthur, tenemos un problema. Hay un coraje aquí. Arthur, hay un cuerpo en el cobertor. Bueno, voy a la primera en la frente. Me he cargado dos de un tiro. Bueno, tío, un auto apuntado que flipas, ¿eh? ¿Por quién es el que me está hablando? Se ve muy bien, ¿eh? Ah, mira. Puedes coger cualquier cosa de ahí. Pante el pulsado para abrir el zurrón. Tortas de avena clásicas. Reestablece ligeramente tus núcleos de salud y resistencia o restablece enormemente todos los núcleos de tu caballo. O sea, que esto es para... De dientes, materiales, equipo. Vale, vale, vale. Vamos a cuernos uno, ¿no? Diferentes objetos tendrán diferentes efectos al comer. Lógico. Aquí hay latas. Estas latas estarán vacías, ¿no? Oye, lo que he cogido de ahí... Según hablar, perdón, no me he dado cuenta. Estaba ya lo mío. Cerrar, coger. Medicina. Medicina. Abierta es que están usada, ¿no? Eso parece. Vale. Deberíamos de comer más para establecer la salud, ¿no? ¿O qué? Vamos a comernos todas las galletas. Pues esto que es medicina abierta. Establece completamente esta barra de salud. Vamos a echarnos una. Al pobre... Oh, no. Me la ha quitado, ¿no? Vale, hay que mantener la X para coger sus tíos de galletas. Judías. Está todo... Traducido. El juego, como no está doblado, pues... Nos tenemos que fastidiar. Los de Rockstar no... No doblan los GTA tampoco, o sea que... Pero bueno. ¿Cómo están los subtítulos? Sí, sí, pero espérate que hay más cosas por aquí, ¿no? No tiene nada más. Ahora hay que ir en la chimenera. Nada. Lo veo que a la hora de andar anda un poco lento, eso sí. Hay que ir manteniendo... La A. Aquí había algo. ¿De qué? ¿Por qué salta ahí? Hay algo aquí y no me deja cogerlo. Quiero cogerlo. Coger. Qué fina. Algo más. Es que me extraña que haya pocas, tantas pocas, sangre. Oh, no. Ah, vale. Será todo lo que hemos liado nosotros, ¿no? Armario, un poco más. Nada. Cerrar. Te da la opción de cerrarlo, pero... No hay que cerrarlo. No podemos correr. No me deja correr, solamente andar rápido. Coger tortas. Ah. Se le pueden dar al... Oye, no me había curado entero la salud. La medicina. Ah, mira. Sí que está vivo. Micah, Arthur. Continúa buscando cosas. Arthur, ve a ver si hay algo en ese jardín. Micah, procura el caverno. Ve a ver lo que nos olvidamos. Claro. Investiga el granero. ¿Qué? Tío, ¿por qué me he puesto a quitar el caballo? Mira, yo siempre... Por los mejores sitios. ¿A que no voy a poder empezar... Saltar? Vale. La puerta del granero. ¿Qué? Va a ver el caballo relinchando ahí a tope, ¿eh? Vale. A abrir la puerta con la ahí. Adiós. Vale, me da cuerpo a cuerpo. Ve para atacar, vale. Madre mía. Madre mía. Se levanta. Ah, me pide, perdón. Me deja darle a interrogar. Vale. Adiós. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Eh, estamos tratando de robar un tren. Voy a romper los tracos. No, no sé más que eso, lo juro. Bueno, diría que parece que tienes esto, Arthur. Haz lo que quieres con él, no me importa. Pero traiga ese hueso cuando estás listo. ¡Uy, uy, uy, uy! No estoy a pegarle. A ver hasta cuándo dura. Qué poco ha durado. Quiero entrar, quiero liberar el caballo. Ah, mi arma, vale, vale. ¿Mi arma? No, qué raro. Qué raro, eso es lo que... No, 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 no voy a desacurrirte. Eleve. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa calienta el sol. Pero no me salte el copi. Oye, ¿por qué tengo aquí esto? Ay, perdón. De repente tengo aquí... Miren aquí, bonito. Oh. Calma el caballo. Easy, easy, easy. 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 El caballo, eh. Al aumentar el nivel de vínculo con un caballo, aumenta el atributo de su confianza en el jinete respecto. Espera, espera, amigo. Ven aquí. Que te he cañado, que te voy a encerrar otra vez. Ja, ja, ja. Mira, mira, no me deja pasar. Tienen que ver si había algo para coger ahí. Qué bonito. Mira cómo se ve. Ay, qué bonito. ¿Dónde está el póster? Vá, bola ahí. ¿Cómo se mueve el pelo? Es la nieve, madre mía. Impresionante. Impresionante. Madre mía, era liado por lo menos alumbramos el sitio ¿Estás bien, mía? Estaban tres días atrás en el barco y nos quedaron Mía, estás seguro y no puedes estar aquí ¿Vas a ir con nosotros? Sí, mía, está bien ¿Tú, mía? Adler Sadie Adler La señora... Él... Él era mi esposa. Hey! ¿Quién está viniendo? Parece que es Dutch. Hey, todos, Dutch está de vuelta. ¿Cómo llegaste? Micah encontró un hogar, pero no era el primero. Colm O'Driscoll y su esposa, nos atacaron. No, no. Nos encontremos algunos de ellos allí. Pero hay más allá. Aparentemente. Scouting a tren. Gracias. Eso es lo último que necesitamos ahora, Dutch. Bueno, es lo que es. Pero hemos encontrado... Algunos almacenados. Algunos almacenados. Un poco de comida. Y esta... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Karen. Madre mía. 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 La verdad es que en el oeste el racismo estaba a la flor de la piel. Nunca mejor dicho. Bueno, un poco de luminosidad por favor. Quiero que... Desculpe, desculpe por preguntar, pero... Es un pequeño John. Se ha caído en una caja de nuevo. No ha sido visto en dos... ...dos días. Tu John estará bien. Quiero decir... Tal vez sea tan mal como roca y tan mal como roca, ...pero eso no está cambiando porque... ...se ha caído en algún snowstorm. Por favor, vayamos a ver. ¿Javier? Sí. ¿Javier, podrás ir con Arthur... ...para ver a John? Misiones obligadas. ¿Quién se ve? Eso es la cinemática, pero vamos, es flipante. Me estoy flipando, eh. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's, boys. Well... Seems somebody left. Recently... Me tiene el caballete. Vale, ya lo manejo yo. Es una cosa que sigue estando aislada. No tenemos suerte y encontramos... ...a... ...bueno... ...hay partes de México... ...y sí que hablan español. ...no tenemos suerte... ...lo tenemos... ...pero se ve a dónde ir. ... ...y tú estabas ahí, Obier. ¡Vaya tormentaja, tío! ... ... ... Ya, me duelen los ojos de tanto blanco. así nos vamos ya de la no va cámara cinematográfica no va primera persona hola como se ve oye como he puesto antes la cámara que voy que voy que me queda flipando con la cámara mira 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 pero no puedo subirlo ahora ahora hoy en primera persona que es chulo ay que me caigo me las piño vamos a cambiar ya algunas partes pueden estar chulas pero no para siempre que no mira para arriba a veces que apunte no mira que bonito se ve así tío vamos a alejarlo vamos a despejar un poco madre mía que bonito tío eh malo vamos a ver si podemos escuchar vamos a llevarse todo han disparado voy a ir parado este yo he grabado el arma de tu hueso, quién sabe lo que está en el frente ¿estás obteniendo esa arma? hombre la que llevo no puedo coger la escopeta ah, vale que me la cambie inventario del caballo vale puedo frear la pistola claro, déjame llevar dos si, que si que está la cosa chunga madre mía, tío la esquina inferior izquierda un chunguete, eh que no me diga, donde se ha metido el muchacho este y con la que está cayendo, no me diga un problema con el mando, he tenido que coger un antiguo de equipo, porque no me iba bien el el de agacharse pero bueno con esto imagino ahora sí va bien grabando todo, sí, perfecto y ahora sí que no digo nada y que hago para tomarme algo de esto son las tareas los desafíos no, donde la vas no puedo comer nada, eh, vale oye, por qué pone imagino que no no me caí bueno, bueno, bueno bueno, bueno cómo se ve esto madre mía sí qué bonito, tío está ahí enfrente pero este hombre cómo se ha metido por aquí, macho, tío no lo entiendo sí pequeño lagazo ahí este se ha caído o algo ya, salud, vamos bien pero de esta mina estamos en la B no puedo correr o sí no no podemos correr se ha montado a ver eso, hombre vale thank you ahí está con el alcohol con el bourbon no se vale el núcleo vale primero la persona está bien está bien está bien no no pensé que iba a decir esto pero bien te veras Arthur Morgan no te parece bien bien no me siento bien No, ni siquiera. Estoy cazando. No mueres aún, cabrón. ¡Vamos, compadre! Ok, vamos. ¿Estás caminando? Ahora vas solo. Uy, 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 uy. ¡Corre! ¡Hoy, uy, uy, uy! ¡Oye, uy, 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 uy! ¿Qué con la escopeta? Ay, qué pena me da, pero, claro ¿Son ellos o nosotros? ¿No los puedo despeluchar o qué? Por lo menos que sirvan para algo, ¿no? No solo para... All right, boy A Javier, vamos No han dicho rapidez, pero me parece que tú Muy rápido no vas Venga, vámonos Me han dejado la mitad de la vida De los dos bocados que me han dado No hay Dallas You'll be fine It's just like a A dog bite ¡ Bij 근데 un chist ¡Ya, rabia! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Oye, oye, oye! ¡Levanta, levanta, levanta! Pero... ¿Y esta voltereta? ¿Y esta voltereta que ha sido? ¡Madre mía, tío! ¿Cómo ha volcado tanto? ¡Claro! Los he perdido de vista No sé cómo no me he matado ¿Cómo no me he matado en la caída? No me digas, chicho No sé por qué ha pasado Venga, vámonos Venga, vamos A ver si no me pasa otra vez Tiro certeros Por favor no vuelvas a saltar como antes Menos mal Otro, otro de la derecha ¡No! ¡Qué pena me dan! ¿Ves ver más, Arthur? No creo que no ¡Jesús! ¿Estás con nosotros, Marston? ¡Como ya! ¡Vamos a estar bien! Tenemos un saludo ahora ¡Gracias por venir por mí! ¡Claro! ¡Esta cita en Blackwater! ¡Ahora esto! ¡Has un montón de tiempo! 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 Los lobos nos pierden el olor Pasar por el río Se pierde el rastro Y podemos Quitarnos los de encima, claro Vamos a mantener un campamento aquí bien chulo ¿Vamos a hacer más? ¡Hamos de ayuda! ¡Ahora, ayuda a él! ¡Esto es líder! ¡Esto es líder! ¡Esto vamos a ir! ¡Has un montón! ¡Has un montón! ¡Esto es suε�, ¡haz un bajo! ¡Vamos! ¡Vamos a te acarar! ¡Bien que! ¡Bien que! ¡Bien que! ¡Esto es nuevo calor! ¡Has un buen calor! ¡Has un gran valor! ¡Gracias, Arthur! ¡Gracias! ¿Has algunas otras cabronuras necesitan en salvar? No hoy Pues sí, habrá que entrar en calor. Muy bueno. Un logro de la Xbox. A medida que pruebas en tu diario se anotan los acontecimientos y lugares más interesantes. Manten pulsado para leerlo. Visión completada. Vamos a seguir un poco más. B hasta B. Para hablar con Bill. Y a la B para registrar cajón. ¿Qué cajón vas a registrar? Venga. Tomillo milagroso. Por favor, ¿quieres cogerlo? Thank you. La mitad de los beneficios que los nuevos. Imagino, ¿no? Está abierto porque está gastado. Qué bien se ve el macho. Qué bonito se ve. ¿Qué pasa? ¿Eh? Aquí hay un libro. ¿No puedo cogerlo? No. 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 No hay nada. No hay nada. Una muchacha. Una muñeca. Destillada azul. No sé qué está mirando la mujer. Ahí en la pared. Pero bueno. Bueno, ahora... Madre mía, empeñados, eh. Va a ser frío, macho. Vale, esto imagino que será el de la montura. Sí, bueno. Decimos lo de la montura del caballo. Vamos a ver primero. Ah, estás aquí. no quiero perder al caballo vamos eso porque ahora está empezando a laguear buen sonido ambiente, está bien a ver, está adentro cuando te caes, habrá una partida una partida, probablemente es divertido, ¿eh? claro, claro no me siento como ser divertido por los likes de los dos stopla, ahora los malos que nos puso cuando como Driscoll no necesitamos puso muy duro, quieres sentarte esperando que él nos encontre todos ustedes, tenemos trabajo que hacer hable poco porque en este juego se tiran todo el rato hablando no 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 está bien hecho, ahora ya sé la que no sé por qué pero los cambios entre cinemática y los de Rockstar lo hacen muy bien ok, vamos a encontrar estos antes de que nos encontrar y robar esta escena de su planeta no 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 que no agro no ¡Vamos! 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 ¡Cómo tembló! ¡Caballa! ¿Cómo se oye cuando van pasando por la niebla? Por la niebla, por la nieve, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Veo cuatro, ¿no? ¿Quién está hablando? No parecen muy felices. No. ¡Las,las! ¿Están leaving? Parece que ser. ¿Deberíamos ir a los encontrar? No. El cone puede esperar. Es mejor que se desvanezca de ahí. Y mucho menos divertido a robarlo y a su escolar si nunca se encuentra en cuenta. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Voy a tres. No olvides de grabar esa rifle de tu hueso. ¡Vamos allá y nos mantuvimos. ¡Cierto! Vale. ¿Vamos allá? Oh, no me olvides de grabar en la caja. Cuidado, grabá a tu picador y a никаких mojones. Aquí, voy a tener yery. Creo que lo que quiero es... Lo que quiero es... ¿Vamos allá? No, no me olvides de grabar el dinamí. No, no, no. No, esta no, quiero la otra ¿Dónde está la otra? ¿Esa? Vale, ahora sí Vale, vale, hay que seleccionarlo ahí Me la llevo a las dos, vale, vale Pues sí No es aire de aquí, el frío, macho El camino sigue por aquí Qué bonito, tío Bueno, las texturas de los De las piedras Es el GTA V, pero yo qué sé Los personajes se ven muy bien Imagino que En la En la X Y en la PS4 Pro se verá mejor Vale Para esos Tienen más potencia Bonito es un rato, eh, eso sí Vamos, hay un poquito ahí, ahí Va un poco más rápido, hijo No, no, no Maybe I should take the lead on this They're gonna be gunnin' for you They ain't got me yet No, but the way our luck's been runnin' Hush me imagino que son así que no me escuchen yo quiero cubrir el peor sitio, bueno el peor sitio lo lleva este, está en un palo vamos a mover esto ahora mismo ok, voy primero ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha quitado el sombrero? Eh, pero... El sigilo, madre mía. Lo mío no es el sigilo. Te lo digo. Este mando que... Tengo que cambiar el mando. Lo tendré que arreglar mañana. No sé por qué se me ha cambiado el arma. Estoy a punto de morir, eh. Cúrate, hombre. No sé por qué se cura. ¡Wow! Tengo que tirar con el hombro, ¿no? Yo no te veo. Ya estoy dando claramente. No sé por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre de ahí! ¡No, Kale! Ah, tiene fan de Assassin's Creed, el colega. Y aguanta, tío. Otro en el hombro. Bueno, llevamos algo de pasta. Y aún, sin pensión, estás en. Pienso en cuánto tiempo has estado conmigo. Yo imagino que Kale no sabe ni la mitad de los nombres de estos hombro. ¡Puede mirar! Necesitamos todo el mundo. ¡Suscríbete a estos hombroos! Tiene algo más para coger por aquí. Hay un reloj. Me he hecho un reloj por ahí, ¿eh? He hecho un reloj por ahí, ¿eh? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Has dicho que lootees! ¡Yo te voy a lootear, hombre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! There's a lot of them! What do you think, Arthur? Can we hold ground here? How can't we go? ¡Voy, voy, voy! Nadie, hay un lagas ahí. No, no me digas. 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 No me digas. No me digas. No, no me digas. No, no me digas. No me digas. No, no me digas. No me digas. No me digas. No, no digas. No digas. Oh, mira. Un caballito. ahora falta el diario de algo me perdí vamos a hacer esta misión y vamos a dejar el vídeo por aquí terminemos la misión vamos a dejar el diario vamos a dejar el diario casi se ha movido justo cuando tengo en rojo lo ha hombre que si te vienes conmigo he expulsado para mantener expulsado para coger a alguien cargar te he pesado duffie, kieran duffie bueno, no voy a mentir es un día realmente malo para ti, kieran duffie ¿dónde me llevas? de algún lugar que no vas a mentir ¿por qué? ¿qué vas a hacer conmigo? de algún fan que no vas a mentir así que te recomiendo salvar tu sangre por gritar eh, mía lo que te van a hacer muchacho ahora cuando llegue te hagan daño pues no va a ser ni menos lo que te van a hacer estos ahora cuando entremos se está rayando un poco el juego pero si que estábamos lejos voy a correr un poco más si no, se hace esto pesadísimo ahora voy a llegar ya vale hay que dejar hay que atar al caballo en el postre no me asusten, por favor no me preocupes son realmente buenos vamos a dejarlo dentro a ver no sé por qué me veo en blanco y negro te encontraste un poco de mierda ¿no? sí tengo muy bien bien bienvenido a tu nuevo hogar espero que eres muy feliz aquí ¿me quieres que le diga? no, no ahora todo lo que vamos a hacer es mentes hermano mr. Williamson tie a este magot en algún lugar seguro nos vamos a hacer primero tengo un parque mi amigo nos cobramos chicos hay que cobrarse Save fellas as need saving And feed them as need feeding We are gonna find out What you need I can't believe it An O'Driscoll in my camp I ain't an O'Driscoll, mister I hate that fella Oh, whatever you say, son Well done, Arthur I'm just sorry we missed out on Colm Oh, there's time enough for that Now, I gotta figure out If we can hit that train Okay Vale, y por aquí Wow Wow, 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 wow Flipando Flipando me da yo ahora mismo, eh La verdad Muy chulo, muy chulo, muy chulo Se ve muy bien Tiene muy buena pinta para Para lo largo que va a ser el juego Imagino, si son como todos los GTA Imagino que luego tendrán multijugador No sé qué multijugador tendrá GTA, como el GTA Pero, no sé Espero, porque si no, no va a tener mucha vida Mucho bombos, mucho bombos Mucho bombos Pero el GTA, el GTA 1 No pasó lo mismo que con GTA 5 Lo cual Tienen que hacer algo en ese tema Imagino que multijugador estará Bien Dentro de lo que cabe Porque no creo, no va a ser como en el otro Que pueda ir cualquiera por ahí Con 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 Lo cual Lo Tengo que hacer por la opción de transmisión Como lo he dicho en la intro Lo he dicho Suscribiros si no lo estáis Dar al like si os ha gustado Activar la campanita Que no se me olvide Que se me olvide de siempre Recordarlo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao